Ella es la más bonita, ella es la nicaragua, la nicaragüita. El día de hoy vamos a hacer entrega oficial a la Escuela Nuestra Señora del Rosario. Escuela del Rosario por nuestra delegada municipal. Entrega de la merienda escolar. A continuación, merienda lista en mi escuela, vamos a estudiar. Estamos haciendo entrega de la tercera merienda escolar. Y el centro, pues el día de hoy en el centro hicimos el lanzamiento oficial, ya que el día de hoy estamos haciendo entrega de manera simultánea a todos los centros educativos, tanto urbano como rural. Los centros, las modalidades beneficiadas son educación inicial y educación primaria. En todos los centros públicos, privados y subvencionados del municipio de Blufi. Muy bien por la entrega de la comida, para todos. Algunos no pueden comer por la necesidad en la casa. ¿Y vos comés también de esta comida? Sí. ¿Qué te entrega? ¿Qué te dan a la hora de la comida? La semana pasada me tocó a mí. Yo trae chaccio, arroz, así fresco. Me parece muy bien que los niños puedan comer, porque algunos pasan todo el día sin comer. Nos dan de todo, arroz, frijol, queso.